El día de hoy nos encontramos jugando en la tragamonedas Big Cherry y para el video del día de hoy tenemos 800 pesos con los cuales planeamos hacer uno de los videos más chingones que se han grabado en esta máquina. ¿Por qué? Porque el día de hoy el miedo se ha quedado en casa. Vamos a jugar por 35 a todos los premios, pero ya saben que en esta máquina cae mucho la uva, cae mucho el 7, entonces esos dos premios los vamos a poner al máximo. Aquí lo máximo es por 50, como quien dice 15 pesos más. Recuerden para los que ven por primera vez un video en esta máquina, que de hecho ya nos ha tardado mucho en grabar aquí. Entonces aquí amigos en las mariposas se encuentran los bonos más chingones que es cuando activan este cuadrito que está en medio y hay muchos bonos ocultos. Te lo puede cancelar, puede que te caiga la mariposa y no te de nada, puede que te de un por dos, pero ahí hay premios escondidos bien chingones. Entonces recuerden, cuando caen las rosas amigos, es otro tipo como de bonus podría decirse. Bueno amigos, primera vuelta salió muy chido. Es como otro bonus en la que si te cae una rosa amigos, te multiplica toda tu tirada por 10. O sea, si aquí estamos jugando 200 pesos, la estamos jugando este, si por ejemplo, no sé cuánto es ahorita, la verdad ni le he contado, pero póngale que son 200, no multiplicaría por 10, nos daría 2 mil. Si nos caen 2 rosas, nos daría 4 mil, y si nos caen 3 rosas, nos daría 6 mil pesos. Cosa que la verdad, pues ni siquiera la máquina nos alcanzaría a pagar tanto, porque si es mucho dinero. Entonces vamos a jugar y a darle con todo. Y creo que le perdemos mucho cuando nos cae un premiosón de 10, porque como le tenemos más invertido a la uva y al 7, es como que se ocupa, está 900 pesos. Las primeras vueltas pues nos han dado algo, aunque sea no tan chido. Ay, 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 ese sí fue bajito, amigos. Vamos, tenemos dos vueltas. Ay, 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 dale que eso, amigos. Vamos a dar la última vueltecita. Y... A ver, papá. No me desampara, no manches, amigos, me lo alcanzó a dar de 20 pesos, 50 por 20 mil pesos. Tenemos ya más vueltecitas, y hasta este punto, 200, 325. 25 ya son nuestros, pero nosotros vamos a tratar de llegar a los 3 mil pesos, ni más ni menos. Bueno, 2.500 y se pone muy fea la cosa. Y de casualidad logramos alzarnos chido. Ay, 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 ha caído mucho esa estrella, amigos. Por mala suerte, pero ¿qué le hacemos? Mira, ya ha caído mucho la uva, amigos. La neta, la uva es la chida, amigos. Es ley con la raza, mira. Ha caído bastantes veces. Y esa estrella que la neta ya me tiene, hasta el huevo me cae. Ya cayó algo que no deseaba. Vamos a tratar de duplicarlo para que nos alcance una vuelta más adelante. Y no, amigos, valió que eso. Esta es la última, entonces. La vueltecita cuesta como 300, creo. No vuelve a caer, no cae de 15, amigos. Se ha caído mucho la uva, amigos. Agradecida con la buena uva, eh. Tan agradecido estoy que aplico un vino, amigos. Un vino de uva. Vamos. Ay, ay, ay. Buena, buena. Pasa, pasa, pasa. 350. Es bueno. Bueno, algo es algo, amigos. Vamos. Prácticamente 5 pesos de ganancia. Porque empezamos con los, este. Empezamos con los 800. Y ya de nuevo, amigos. Aquí es donde. Y cuando nos quedan como dos vueltecitas. Ahí donde me pongo bien nervioso. Porque puede valer que eso todo. Y me remató, era. Vamos a ponerle. Es que no sé. 35. Por 8. No, es que ya no sé hacer cuenta. Son los 35 por 8. Son 40. Vamos a jugar mejor, amigos. Ya no voy a estar haciendo cuenta que me equivoqué bastante en la... ¿Cómo se llama? En la frutilandia. Luego me estaban haciendo burla, amigos. Vamos. Ah, es un hecho, amigos. Buen, amigos. Vamos. No mames. Otra vez, amigos. Vamos a darle al mismo lado. Me quedo con los 80 y ahorita vemos cómo jugamos. Chales. Vamos a darle de 5 a estos, amigos. Yo siento que aquí, más que nada, ya la perdimos. Ya. Acá hay la cereza. Ay, Dios santo. Esa fue... La más... Castrosa, amigos. La estrella, amigos. Esto y una vuelta más. ¡Tingue su suerte, amigos! ¿A qué horas viene a caer? Mira, quedó por 35 mil 700, amigos. Ahí está. La edad de 15, lo bueno. Vamos a agregar una más, ya. Para que sean... Cuatro vueltas. Vamos. ¡Carajo! No me ha caído en serio ni una rosita, mariposita, nada. Anda bien, este... Agarra la máquina. Así es a veces, ¿eh? Y me agüita un chingo cuando pasa así. Porque por más que lo intentes, no, amigos. Todas empiezas a perderlas, a perderlas. Ahora sí cayó la sandía. Vamos. Cinco vueltas. Contando la que está en curso. Vamos a tratar de duplicar algo chido. Por más de una vez. Y de su suerte, pues, por ni una. Y... Híjole, aquí empieza la decadencia. Se ve. Se alcanza a apreciar. Vale. ¿Qué es eso? Dos vueltas. Y las dos vueltas. Y ya va a caer la estrellita. ¿Qué les di, gira? No mames. Estoy salado. Ay, 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 ay. Dios santo. Esas mariposas. ¿Dónde carajo quedaron? Vale. ¿Qué es, amigos? Voy a echarle una lanita. Y ahorita, espéreme tantito. Le hemos echado 200 pesos más para jugar un poco, amigos. Un poco, nada más. Y le vamos a ponerle estos permissones por 8. Vamos a poner por 8. Y le voy a poner por 8 a la coronita. Ojalá que nos alcance a caer. Ya sé. Ya cayó el de 50. Pero puede caer el de 100. Me jingue su suerte. A ver si no nos la empieza a aplicar. La cereza. Chale. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver si mínimo así me da 16. ¿Ya? Le cambio de un lado, me voy para el otro. Y lo mismo. Los mismos resultados. Aunque el proceso se haga diferente. Ujule. Ojalá, 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 ojalá. Ay, güey. Vamos, vamos. Vamos, no me desampares ahora. Necesito de tu ayuda. Dale, que eso, amigos. Un por dos. No, 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 no. Esa estrella me tiene hasta el gorro. Me cae, amigos. Ya, ya, ya. Ya pasamos de entre lo pasable y lo pasado de lanza, amigos. Ya, ya, no manches, amigos. Dos de cada tres vueltas, cae la estrella, amigos. Chale, amigos. De moda, amigos. Otra vez dos vueltas. Ay, 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 por favor. Hijo de su madre, amigos. Me vine a gastar mil pesotes a tiernos. Chale, 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 chale. Vamos a cambiar el otro lado. Ojalá que me toque. Vamos a darle ya, amigos. Si no, nos vemos. A huevo, papá. No sé qué pasó. Ah, cayó en medio. Ay, güey. Tenemos cinco vueltas más. No manches, amigos. Qué buena elección hicimos, eh. De 15. Muy bien. Esto puede mejorar, entonces. No hay que alocarse mucho porque luego sale mal, eh. Luego, ahí perdemos una feria. O como que se aplica, ¿no? Ay, ay, ay. Por favor, por favor, por favor. Ahora sí no te pases de lanza. Ay, güey, ay, güey. Vamos. Vamos, por favor. No seas mamona. ¿Qué pasa el día de hoy? Te he ofendido, máquina. Te pido perdón, por favor. Pero ya, 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 ya. Es mucho. Vamos a ponerle por 12. A ver qué tal, amos. 12 por 5, 60. Vamos. Siete vueltas. Buena. Buena, buena, buena. Vamos. Vamos a ganar, amos. A lo mejor no con el apoyo de los bonos, porque ya vi que andan caciqueados, pero. Vamos a ganar. Van a ver. Ya no debería de doblar tanto, porque ya nos dio el de en medio, que es una multiplicación por 5. Pero, este, no sé, amos. Es un mundo de posibilidades. Vamos. Creo que sí le hemos subido bastante y tenemos pocas vueltas. Entonces, pero igual, si nos cae algo, pues va a caer bien cargadito. Justamente en el momento indicado se pasó para el 10. Se quedó un buen rato ahí, trabada en la número, este, el número 15. Y después lo cambió. Vamos. Bueno, amigos, gracias. Mira, en un momento, o sea, preciso, brinca del 15 al 20. Al 10, perdón. Que brincara para el 20. Ay, 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 cayó la estrellita. Por fin la estrella grande. Mejor nada. Vamos. Ya empezó a bajar la cosa. Y, híjole, ya se dio cuenta la máquina que la estrella grande no está jugada. Sandía. Ay, papaya de celaya de 15, amigos. Ay, güey, vamos a seguir jugándonos. Esto se puede poner bueno, eh. De nada. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Vamos a darle otra. Así me va, así me va. Dios santo. Espero que no venga la lluvia de estrellas. Que no es en vivo. Buena. De 15, papá. Como que ya me están dando ganas de subirle un poquito. Lo voy a subir, amigos. A ver si no la riego, amigos. Vamos a ponerle por 15. Tenía ganas de agregar algo más. Me voy a agregar la sandía, amigos. A ver si no la acabo, amigos. No más este por 20. Le voy a poner también al 7, pero la verdad es que no ha caído el día de hoy. El 7 no nos ha dado indicios de que sea una buena opción. Vamos a ponerle los 12. Vamos a darle el otro lado. Ya cayó mucho del lado izquierdo. Al parecer sigue cayendo del lado izquierdo. Son 95 pesos por giro. Entonces. Sí, casi 100 pesos. Nos estaría comiendo 100 por tiro. Tenemos 3 vueltas. Contando la que está corriendo. Bueno, todavía se junta otra. Todavía se junta otra. Vamos. No, maldita sea. Vamos a ponerle los 15. A ver si juntamos otra vuelta. No. No son 15. Son 50. Estaba cayendo mucho de la izquierda, amigos. Pero ya cayó demasiado. No creo. Les dije. Última. Y si no, nos despedimos, amigos. Carajo, amigos. Como me mamo. Ay, güey. Ay, güey. Voy a cerrar los ojos. Me cae. Vale, chico. Ni modo, Dios. Adiós. Nos dio una chinga de nuestra vida. No. 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 '